Geometry Dash, antes y ahora Ganar un Extreme Demon, antes Oh mi Dios, no lo puedo creer, finalmente Después de más de 30.000 intentos lo he conseguido Ahora, oh GG, por fin he completado Este Extreme Demon, no lo puedo creer Y me tomo más de 3.000 intentos No puede ser, soy un noob Conseguir estrellas, antes, oh por Dios chicos, no puede ser Vean, finalmente he conseguido 1.000 estrellas Ahora estoy dentro del top 1.000 Ahora, tengo más de 15.000 estrellas Y ni siquiera estoy dentro del top 1.000 Niveles online, antes Uy, vean esa combinación de colores, es perfecta Es hermosa, esa estructura, esos bloques Ese diseño, uy, amo este nivel Ahora Ay, otro nivel genérico Extreme Demons, antes, wow, no puedo creer que hayan creado Este nivel, es algo realmente imposible Nadie lo va a poder pasar, ahora Youtubers, antes Ahora, y como están Gente de Youtube, yo soy Nando Suscríbete